Bueno y en Honduras el plazo de seis meses para resolver qué pasará con el TPS ha puesto a correr a los hondureños que viven en los Estados Unidos y también a las autoridades de esa nación centroamericana. Ante la extensión del plazo por seis meses más a los beneficiarios del TPS provenientes de Honduras, las autoridades de ese país aseguran que buscarán por todos los medios respaldar a sus con nacionales ante el riesgo de deportación. El presidente Juan Orlando Hernández manifestó que el gobierno está ocupándose en buscar una solución y respaldo a los tepecianos. Seis veces más para tomar la decisión, pero ahí está el resultado de haber hecho lo que teníamos que hacer los hondureños, de haber presentado la solicitud. Otros países no lo presentaron, nosotros lo presentamos y ese es uno de los argumentos que ellos han dicho para darnos también esta consideración especial. Esperemos dentro de seis meses, pero de ahora en adelante Honduras se focaliza en ir al Congreso de Estados Unidos para buscar la regulación migratoria y que nuestros compatriotas se queden de manera definitiva. La Canciller de Honduras, María Dolores Agüero, explicó que trabajan en una nueva extensión del estatus de protección temporal, pero también buscan la legalización de los hondureños a través de una residencia permanente. La Cancillería espera detalles de cómo será, en principio, el proceso de renovación de los permisos de trabajo en Estados Unidos. En las próximas horas, el embajador de Honduras en Estados Unidos se reunirá con las autoridades de migración para conocer los mecanismos que deberán seguir los hondureños con TPS.